Bueno, y para aquellos que no pueden vivir en espacios reducidos, les presentamos el apartamento que verán a continuación. Está ubicado en Manhattan. Mide 128 metros cuadrados, pero se puede transformar en un lugar con cinco ambientes, con cinco espacios diferentes. Es un apartamento verde enfocado en el ahorro de energía. Tiene un procesador electrónico de desechos orgánicos, aire acondicionado de alta eficiencia y hasta un panel solar afuera de una ventana que, según su dueño, le fue muy útil durante los cortes de energía por la supertormenta Sandy. Pagó por el inmueble 287 mil dólares en 2009 y convocó a un concurso para remodelarlo. El resultado es sorprendente, pero el nuevo diseño le costó 365 mil dólares. Ahora lo está vendiendo en un millón. Bueno, medio millón de dólares de ganancia, no está mal.